Muchas gracias, presidenta, compañeras, senadoras, compañeros, senadores. Para el Grupo Parlamentario del PRD es verdaderamente importante este dictamen. Ha sido una lucha de muchos años a la cual se ha referido ya la senadora Malú Míchel. Ha sido una lucha que se ha dado en diferentes espacios. Les puedo dar testimonio incluso de las reuniones de procuradores y de fiscales en donde se llegaba a exponer lo innecesario, lo intrascendente que era incorporar el tipo de feminicidio. Dado que ya se contaba con un tipo penal que era salvaguarda de la vida. En ese sentido, el avance que se ha tenido ha sido consistente. Ha sido verdaderamente en una escala programática que me parece que hoy es digna de reconocimiento en nuestro país. El Instituto Nacional de las Mujeres ha manifestado que la violencia, y que la violencia en especial, la violencia contra las mujeres, es una ofensa a la dignidad humana, una ofensa a la relación y, por supuesto, a la convivencia entre los seres humanos. Sin duda, la violencia junto con la discriminación que se ejerce contra las mujeres, contra las niñas, las adolescentes, son formas dramáticas de desigualdad que traspasan las fronteras de los países y, por supuesto, en nuestro caso, en el caso de México, que no es la excepción. De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se entiende por violencia cualquier acción o omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte incluso, tanto en el ámbito privado como en lo público. Así de amplia se construyó esta definición, así de amplia abarca la definición que puede entenderse por violencia. Para ONU Mujeres el señalamiento también ha sido constante y claro. Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida y al menos seis de cada diez mexicanas han enfrentado un incidente de violencia. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que de enero a diciembre de 2020 un total de 97.778 mujeres fueron víctimas de algún delito, lo que implica que fueron violentadas en su esfera jurídica. Es decir, son muchos los datos y sobre todo que en muchos de ellos se señala que las víctimas son mujeres menores de 18 años. 4 de cada 10 delitos sexuales son cometidos en personas menores de edad. Por eso es que hoy con este dictamen estamos convencidos que se da un avance importante. Las modificaciones que han sido realizadas por la Cámara Revisora, en donde se incorpora el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a las autoridades administrativas para que puedan de oficio o a petición de parte otorgar órdenes de protección, sumándose a las que ya se otorgaban por las autoridades ministeriales y las autoridades jurisdiccionales. Además, acompañando también, en este caso, nosotros, las adiciones contenidas en el dictamen donde se especifica que estas órdenes de protección se otorgan también cuando dichas autoridades tengan conocimiento de la infracción que pueda poner en riesgo a la integridad, a la libertad, a la vida misma de las mujeres o de las niñas. Es una visión importante, sin duda, compañeras y compañeros, y por eso nosotros estamos reconociendo el trabajo que se ha realizado por mis compañeras, por mis compañeros en ambas comisiones, en la Comisión de Justicia y, por supuesto, en estudios legislativos. Pero en general, por todos mis compañeros y compañeras que siempre han acompañado cuando se ha hecho el llamado a perfeccionar este tipo de legislaciones que siempre tienen que estar en evolución porque la delincuencia en la comisión delictiva evoluciona también momento a momento. Así que es un avance importante y siempre que se sume algo en la protección a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, nosotros en el PRD haremos de acompañarlo con toda convicción. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros.